¡Hola chavales! Aquí vamos a probar las arenas del Albion Online. Estamos en el test server y llevamos lo que teníamos guardado en nuestro cofre. Llevo el set aquí, que no se puede cambiar las habilidades durante el juego, creo. Llevo... A ver qué es esto. Todos los tiempos descansos. Nada. Llevo las botas de soldado, la pechera de rayos, casco con la habilidad de bloquear y la Clarence. Vamos a ver si nos pegamos unas hostias buenas y la preparamos gorda. Voy a tomarme una comida de estas. ¡Saboroso! Y vamos a pegarnos, señores. Aquí Nerfis y el... La alianza... ¡Ops! ¡Oh! ¡Te voy a untar el morro! ¡Eh! ¡Me pego aquí en medio! ¡Nos metemos aquí, señores! Voy a tumbar... ¡Bum! ¡Headshot! Este chaval, Ops de Milenium, vamos a por el GG de la alianza San. ¡Vamos, vamos, 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 papu! ¿Dónde va este? Te voy a poner el morro. Vámonos, es mejor, es mejor. Quiero meter el tiempo. ¡Vámonos! que igual me curáis ¿no? Bueno, esperad un poco a que me curéis a ver venga, curadme, tío pues sí, bueno algún día mejoradme a ver que funciona ¿no? esto pinta mal eso de silencio ¿no? 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 pinta bien esto, eh, señores pinta bien necesito un poquitín de maná, yo creo ¿no? 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 tengo una habilidad nueva en la espada? ¿no? 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 ajo hay que acoger las movidas estas tio ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a morir Bueno, por lo menos la gente no está cogiendo estas de aquí arriba Los puntos estos así que nos podemos pegar en un racín bien Esto está divertido, la verdad Esto da escudo La maná, vamos para el centro ¡Vamos! ¡Ah! He muerto ¿Qué hacéis? Juntaros todos, macho No sé qué están haciendo ahí arriba estos Todo el rato haciendo el tonto, tío Esto no se trata de ganar la arena Se trata de pegarse con la gente A mí me da igual ganar la arena He venido aquí a matar gente y ya está Esto es la leche, esto es la leche A ver qué ¿Cuál es Migeal? Scarface, Migeal Vale, vale Me suena ese nombre bastante No sé si lo he visto antes aquí Ah, me equivoco de botón siempre Me acabo en bien Te vas a ir al suelo pero como una rata Alcantarilla No sé si la gente se va a juntar algún día Nos vamos a pegar o... Mucha rata aquí corriendo Voy a ponerlo ¿Vale, bueno, no? Ahora hay que matarles Que no tienen real Voy a tomarme un bocadillo Esto de cabra ¿Real? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Ahí vamos, ahí vamos, señores A 10, ¿eh? Ah, poder medio es esto Pensaba que eran los puntos 8 es el que me ha matado ¿Cómo no va a ir el primero? ¡Vamos, vamos! ¡Qué guapo macho está esto! ¡Gracias! 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 Sí, pero bueno, están aquí los 5, ¿sabes? Vamos a marcarles aquí ¿Me deja pinguear o qué? Hay que juntarse y os la liamos ¿Me deja pinguear o qué? Y ya está, primo Bueno chavales, muchas gracias por ver el vídeo Y darle a like si os gustó Suscribiros si queréis para ver más vídeos Y bueno, ahí habéis tenido las arenas Que son 5 contra 5 Podéis entrar solos y juntaros con 4 personas más O bien entrar con grupos de 5 ya creados Están en el test server ya a unas determinadas horas Y podréis entrar desde el launcher del Albion Eligiéndolo a 100 test server si queréis Si a alguno le apetece echar unas arenas Que me diga por privado y jugamos un poquitín Venga, un abrazo a todos Hasta luego